Como dos extremos de padres, nos preguntamos a unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los últimos años. Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Buenos días, soy Ana Colás, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Madrid y voy a hablar de un tema interesantísimo y con una trascendencia práctica enorme, que es el acoso escolar. El acoso escolar es uno de los problemas que en la práctica están teniendo nuestros niños y que es un gran desconocido. Se ve como algo que ha sucedido siempre, cosas de niños, y lo cierto es que no. Se trata de un problema realmente grave que produce entre nuestros menores unos daños que en muchos casos son irreparables menores, incluso estamos viendo como en los últimos tiempos menores se están suicidando como consecuencia de este problema. El acoso escolar no es un empujón, un insulto. El acoso escolar es un conjunto de conductas que tienen carácter reiterado. Conductas agresivas, conductas violentas, que lleva a cabo un menor contra otro, pero no de forma puntual, sino de forma reiterada en el tiempo. Y estas conductas pueden ser físicas, verbales, pueden consistir en aislar al menor del resto del grupo, acoso muy importante, pero sobre todo en los últimos años lo que se está produciendo es un acoso a través de las nuevas tecnologías, lo que denominamos un ciberacoso, ciberbullying. Estas conductas constitutivas de acoso tienen consecuencias jurídicas y tienen consecuencias jurídicas en el ámbito penal y en el ámbito civil. En el ámbito penal, aunque no encontramos un delito que castigue el acoso escolar, lo cierto es que de los delitos que aparecen regulados en nuestro código, algunos de ellos encajan perfectamente dentro de las conductas constitutivas de acoso. De manera que si un menor de entre 14 y 17 años, porque si tiene menos de 14 es inimputable, realiza una de estas conductas, de acuerdo con la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, podríamos imputarle la comisión de alguno o algunos, en el caso de que concurran los requisitos para apreciar un concurso, de delitos como lesiones, amenazas, coacciones, injurias, calumnias, delito contra la integridad moral, usurpación de identidad, abusos sexuales a menores de 16 años, delito de acoso permanente a otro sujeto. Como vemos, aunque no hay un delito de acoso concreto, esas conductas sí que pueden encajar dentro de unos o varios de estos delitos. Y el responsable sería el propio menor. No obstante, yo creo que también son responsables otros sujetos. También son penalmente responsables los padres del menor acosador y el colegio, el centro educativo en el que se lleva a cabo el acoso. ¿Y por qué? Por la propia conducta que ellos están llevando a cabo. Los padres y el colegio, si conocen que se está produciendo una situación de acoso y no hacen nada por evitarlo, ellos mismos pueden ser autores de un delito, ellos mismos pueden estar cometiendo el delito de omisión del deber de impedir delitos o pueden estar cometiendo el mismo delito que el menor, siempre que concurran los requisitos, pero por omisión o ser autores, encubridores, cooperadores, por lo tanto responsables penales, tanto el menor como los padres o el colegio. Eso en cuanto a la responsabilidad penal. Pero ¿qué sucede con la responsabilidad civil? El niño que ha sido acosado no solo quiere que se castiga a su acosador, también quiere que se le indemnicen los daños que se ha causado y de ello se ocupa la responsabilidad civil. Responsabilidad civil que puede ser conocida por los tribunales penales y entonces aplicamos la ley orgánica de responsabilidad penal del menor que nos dice que solidariamente responden de esos daños el menor, sus padres y también sus guardadores de hecho, dentro de los cuales yo considero que se engloba el colegio, el centro educativo, o puede suceder que de esa responsabilidad civil no conozcan los tribunales penales, sino los propios tribunales civiles y apliquen el código civil, el artículo 1903. De acuerdo con este artículo, ¿quiénes serían los responsables de los daños que derivan de un acoso escolar? En primer lugar, el centro educativo. ¿El centro educativo por qué? Pues porque no ha educado a los niños adecuadamente para evitar el acoso y no ha vigilado que el acoso se produzca en su colegio. Pero, además, en segundo lugar, a mi juicio, también son civilmente responsables los padres del menor acosador. ¿Y por qué son responsables los padres del menor acosador? Porque han incurrido en una doble negligencia. Negligencia al vigilar a sus hijos, vigilar que no se lleven al colegio cosas indebidas con las que causar daños a otros niños, que no se lleven un tirachinas con el que tirar piedras, unos alfileres con los que pintarle, una cámara de fotos. Pero, sobre todo, porque han incumplido un deber inherente a la patria potestad, que es el deber de educar a los hijos. Es cierto que cuando los padres dejan a los niños en el colegio, la responsabilidad del titular del centro educativo, como regla general, desplaza la responsabilidad de los padres. Pero, en este caso concreto, yo creo que no siempre es así. ¿Por qué? Porque las especiales características de los comportamientos constitutivos de acoso, el hecho de que sea reiterado en el tiempo, el hecho de que un menor agrede, degrade, humille a su víctima de forma reiterada, son cuestiones que están íntimamente ligadas con la formación de la personalidad del niño. Y, en ese aspecto, no solo interviene el colegio, intervienen fundamentalmente los padres. Son los padres los que tienen que educar a sus hijos en valores, los que tienen que enseñarles a comportarse bien, a ser buenas personas, a ser empáticos con el prójimo. Y, si no lo hacen, están incumpliendo ese deber que nuestra normativa les impone de educar a sus descendientes. Y, en consecuencia, debemos declararles también responsables de los daños que causan. Responsables del colegio, responsables los padres y responsables también los propios menores, en algunos casos. Es verdad que los niños tienen la capacidad de obrar limitada y que, normalmente, de lo que ellos hagan, responden sus padres. Pero, igual que les vamos dejando nuestra ley y nuestros jueces, les van dejando hacer determinados contratos, ellos solos, ser testigos en un juicio, igual que aumentamos su grado de autonomía, aumentemos a la par su grado de responsabilidad cuando ellos causan daños. Y, si el menor tiene el grado de discernimiento suficiente para saber lo que está haciendo y las consecuencias que tiene, deberá ser condenado a resarcir los daños junto con sus padres y junto con el colegio.